El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del primer comando militar regional, el 26 de octubre de 2024, realizó acto de apertura del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera, ciclo productivo 2024-2025 de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Aviles Castillo, presidió el acto el jefe del primer comando militar regional, coronel Infantería DEM, Fabio de Jesús Celaya Reyes, acompañado por autoridades departamentales, municipales y más de 700 productores cafetaleros. En representación de los productores del departamento de Estelí, se expresó. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la destacada labor que realizan día a día en protección, seguridad de nuestro país, los hermanos del ejército de Nicaragua. Es para los productores y aquellos que trabajamos como exportadores, no solo de café, sino de otros rubros que se producen en nuestra región, motivo de orgullo y satisfacción compartir con ustedes, soldados del pueblo, nuestros triunfos y éxitos alcanzados, éxitos que hemos logrado gracias al esfuerzo de los soldados del ejército de Nicaragua. En representación de los productores del departamento de Nueva Segovia, se expresó. En nombre de los productores y productoras de Nicaragua, queremos destacar y dar respetar reconocimiento por el esfuerzo, dedicación, sacrificio y empeño brindado por el ejército de Nicaragua, que ha abonado al bienestar de nuestro pueblo, asegurándonos las mejores condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz a los productores y trabajadores del campo. En representación de los productores del departamento de Madrid, se expresó. A partir de que el ejército de Nicaragua implementó los planes de protección y seguridad en el campo, erradicaron la presencia de estos delincuentes en el territorio, brindándonos un clima de seguridad, estabilidad y paz, una tranquilidad que nos ha permitido producir en diferentes rubros. En su intervención, el jefe del primer comando militar regional destacó. En nombre de nuestro comandante en jefe, general de ejército Julio César Avilés Castillo, de nuestra comandancia general, reciban pues un saludo fraterno, de compañero y amigo, con alto sentido de patria. Estamos pues realizando el lanzamiento del plan de protección y seguridad a la cosecha cafetalera. Este plan contiene los esfuerzos y coordinación y cooperación de diferentes instituciones, autoridades regionales, departamentales, municipales y el concurso de empresarios, comercializadores, dueños de beneficios, trabajadores directas e indirectamente vinculados al rubro. Pero por sobre todas las cosas, los dueños de pancelas, pequeñas fincas, medianas y grandes, con el propósito de asegurar que el ciclo productivo sea todo un éxito y que el mismo se desarrolle en las más óptimas condiciones de armonía, seguridad, estabilidad, tranquilidad y patria. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.